¡Suscríbete al canal! Voy a comentar un poquito de que va a ir esta sección, voy a mostraros todos los cómics de Chucky hasta ahora con un breve resumen al inicio de ellos y vamos a ordenar todos los cómics desde la salida, desde su fecha de salida y lo que se cuenta en ellos. En este caso, en esta primera parte, lo que vamos a hablar son de las novelas, no de los cómics, pero sí de las novelas que se realizaron conjuntamente con las películas y que son novelas que se basan en la segunda y en la tercera entrega. Estas novelas presentaban diferencias con las películas, así que en este vídeo nos vamos a centrar en buscar todas esas diferencias y ver si eran mejores las historias de las novelas o de las películas. Sin más, vamos con este, los cómics de Chucky, parte 1. ¡Comenzamos! Pues vamos con un especial sobre los cómics de Chucky. Vamos a ver cuántos cómics sacaron en total. ¿Son canon? ¿No lo son? ¿Qué historias tienen? Vamos a ello. En el año 1990 salió la primera incursión de Chucky dentro del mundo del papel. Fue en la novela sobre la película Muñeco Diabólico 2. Esta salió a la venta el día 1 de noviembre de ese año por la compañía Júpiter. A pesar de ser una adaptación a la película, presentaba bastantes diferencias con respecto a ella. En aquel momento se podía comprar bastante barata, pero ahora se ha convertido en un objeto de coleccionista que tiene precios bastante abusivos. Vamos con las diferencias que hay en esta novela con respecto a la película. La primera de ellas es que Chucky comienza a darse cuenta de que se está volviendo humano mucho antes en la novela que en la película. ¿Os acordáis de la escena del maletero de Mattson? Pues bien, durante esta escena Mattson empuja a Chucky hacia el maletero para cerrarlo. Al cerrarlo, la mano de Chucky se aplasta y le rompe dos de sus dedos. Aquí, Chucky se da cuenta de que de su mano está saliendo una substancia, sangre. Y es cuando descubre que se está convirtiendo en humano por primera vez en esta entrega. Si recordamos, en la película esto no es así. Él descubre que está siendo humano cuando es arrojado escaleras abajo del sótano de la casa de los Simpsons. La novela además incluye una escena eliminada. Una escena eliminada que, por cierto, es vista antes en la versión de televisión cuando se emitía en Estados Unidos. También recordaréis la escena en la que Mattson hace llamadas a su coche. Pues bien, en el corte de la película en la que hemos visto todos solamente se le muestra llamando a su esposa. Mientras que en la versión de televisión se le podía ver llamando a su esposa y después a su amante. Esa escena eliminada se incluye también en la novela, ya que están las dos llamadas telefónicas. Esta novela nos da un poco más de pista sobre el pasado de Charles LeRoy. Y lo siento por los fans de Tiffany en los que me incluyo, pero no hay mención hacia ella. Obviamente esto es totalmente normal. La novela es del 91, Tiffany apareció en el 98. En aquel momento ni existía ni se la esperaba. Sí que es verdad que se menciona brevemente a Eddie Caputo, pero nada importante. El aspecto más grande o más importante que podemos conocer en esta novela sobre Chucky es esa historia de fondo que tiene sobre su infancia a través de unos recuerdos. Gracias a esta novela se revela que el padre de Charles LeRoy no existe y que su madre es una persona con problemas de enanismo. Esta madre desprecia a su hijo Charles por ser una persona normal, entre comillas. También es una mujer alcohólica que lo descuida bastante y que abusa de él en contadas ocasiones. Ella se convirtió en la primera muerte de Chucky al ser estrangulada y fue el inicio del estrangulador del Ixor. Puso una bolsa de basura en su cabeza y cuando murió la enterró en el parque durante una noche de lluvia. Esta parte personalmente me parece bastante interesante, es decir, Chucky mató a su madre que era una pequeña persona. El karma quiso que en el futuro y durante 30 años Chucky estuviera atrapado en un muñeco, convirtiéndose así en una especie de pequeña persona también. Vaya ironía, ¿verdad? También tenemos un poquito más de desarrollo en el padre adoptivo de Andy, Phil Simpson, pero en general sigue siendo el mismo tipo gruñón que vemos en la película. La novela además le suma un poquito más esa actitud, llamándole como una persona firme pero muy justa. ¿Recordáis la escena en la que Chucky rompe la cara de Tommy? Bien, la novela nos cuenta qué pasó un poquito antes de esa escena. Básicamente consiste en que Kyle baja, se pinta las uñas y mira la televisión. Chucky tiene algunos pensamientos sobre atacarla ya que él se esconde pero no lo hace. Finalmente, Phil baja para decirle que se vaya a la cama, quizás salvando a Kyle de morir en ese momento. Además, en la novela se nos cuenta que Chucky tiene problemas con las ratas. Cuando es lanzado por las escaleras hacia el sótano, él se hiere en la parte posterior de la cabeza, provocándole una herida que le hace sangrar. Las ratas que habitan el sótano tienen hambre y huelen la sangre, por lo que pretenden atacar a Chucky para poder comérselo. Él consigue coger a una rata y apretarla hasta matarla, tirándola hacia un lado para que el resto de ratas vayan hacia ella. Además, se da a entender que Andy tiene unos 7 años, cuando en la película se supone que tiene 8. Esta novela está fuera del canon oficial por presentar todos estos cambios dentro de la trama. También en el año 1991, pero el 1 de septiembre, salió a la venta, a través de Júpiter, la novela de la tercera entrega de la saga Muñeco Diabólico 3. Al igual que en la anterior, esta presentaba diferencias todavía más incoherentes con respecto a la película y por tanto no forma parte de la historia principal. Algunas de ellas eran ideas sacadas del primer guión de Don para esta película. Ya para empezar, Chucky resucita de forma muy diferente de la versión de la película. En este caso, otra vez, una rata hambrienta comienza a desesperarse buscando comida dentro de la fábrica. Huele la sangre. Y llega al cadáver mutilado de Chucky y comienza a masticar el plástico para por fin roer un poquito ese plástico y empieza a caer sangre. De la sangre se forma una burbuja que estalla en toda la cara de la rata y se derrama por todo el suelo a través de una tubería que conduce a algunas cabezas sin terminar de Good Guy. La sangre termina en una de estas cabezas y toda la sangre es absorbida por las cuencas de los ojos y la boca, dando vida de nuevo a Chucky. La cabeza parpadea y hace algunos movimientos torpes. Luego pronuncia las siguientes palabras. Con el movimiento viene la memoria. A partir de ahí, Chucky empieza a recordarlo todo y a urdir su nueva venganza. Widers. En la novela se describe como alguien con sobrepeso y bastante regordete, todo lo contrario que en su versión original de la película. También hay uno o dos flashbacks sobre Chucky o Chasley Wright cuando era un humano, haciendo su primer sacrificio humano. Había atrapado a una mujer en un edificio de apartamentos, la ató, la amordazó y después la acuchilló. La escena con la muerte de Coach Ryan es totalmente diferente en la novela. Bueno, él lo ve y le da un ataque al corazón en la película. Pues bien, en su lugar, en la novela, encuentra al muñeco y está a punto de llevárselo al coronel Shelton cuando Chucky comienza a moverse libremente. Chucky cae sobre sus pies y Cosran se queda totalmente mudo y en shock. En ese momento Chucky saca su cuchillo y empieza a hacer movimientos con él. Cuando está a punto de golpearle con el cuchillo es cuando recibe el ataque al corazón. Y comienza a dejar a Chucky muy confundido. Cuando Cosran muere, Chucky está un poco decepcionado por no haber podido ser el que lo matase en persona. Después se pone a ojear los bolsillos y encuentra las llaves de todo el lugar. Las arroja al aire y las atrapa, diciendo una frase ingeniosa. Hay dos escenas más importantes que se reproducen de manera muy diferente en el libro que en la película. En lugar de Tyler corriendo hacia una tienda de seguridad en el parque de atracciones, él termina corriendo por un camino muy largo para alejarse de Chucky. Por el camino, un coche de policía con dos policías, un hombre y una mujer, lo recogen tratando de calmarlo y el diálogo se desarrolla de una manera muy parecida al de la película. Los policías sacan dentro del coche a Chucky y lo sientan en el regazo de Tyler. Tyler se asusta, lo que le permite a Chucky coger el arma de una de las fundas del policía y apuntar a la cabeza de Tyler ordenando a los policías que detengan el coche. Después mata a los dos policías disparándoles en la cabeza. La escena en la que Andy y Da Silva se dan un beso es similar a la que ocurre en la película en diferente posición, al borde de un acantilado besándose con Chucky detrás con la intención de empujarlos y que mueran, pero finalmente no lo hace. En ningún momento se dice en la novela que Da Silva o Andy lleguen a tener relaciones sexuales, pero sí se implica que tienen una relación de pareja ya que en ese acantilado mantienen bastantes besitos. El clímax también es muy diferente. En lugar de estar en la cima de una enorme montaña llena de calaveras y que Chucky se corte en trocitos y ser lanzado a un ventilador que lo destroza totalmente, están en un paseo de tirolesa que está girando. Chucky está a punto de comenzar el hechizo de transferencia cuando Andy interviene, es decir, en la novela no llega a hacer nada del hechizo, mientras que la película está media hora haciendo el hechizo. Los dos están al borde del paseo y Chucky está a punto de apuñalar a Andy en la pierna cuando Andy coge el arma y le apunta hacia la cabeza de Chucky. Andy dispara el gatillo y la cabeza de Chucky explota. Su cuerpo sin cabeza se cae al suelo y después también explota dentro de la atracción. Nada más que plástico, metal, hueso, sangre y chispas se pueden ver tras esto. El hombre que está a cargo de esta atracción comienza a buscar a través de las cosas, preguntándose si eso que había visto era un muñeco o no. Y dice que nunca se sabe y puede haber algo interesante allí. Así que coge una escoba y un recipiente para el polvo y empieza a recoger todo lo que ha ocurrido allí. Y hasta que llegamos hoy, esta ha sido la primera parte de los cómics de Chucky, aunque nos hemos basado en las novelas, pero el resto de la sección ya van a ser todos cómics, así que es por eso que tiene este nombre, esta sección. Ahora, sin más, os toca a vosotros dejarme en comentarios qué os parecen estas diferencias de las novelas con respecto a las películas y si hubieses preferido que alguna de las cosas que se cuentan ahí hubiesen pasado en la película y no lo que realmente hemos visto en ellas. En fin, al final, todos son gustos, ¿no? Yo me despido ya. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete para más vídeos y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡WEEHEY! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. ¡Un saludo, Carpis!